Tres muertos, como prometí. Solo queda Rufio. Se acercará al Sinaí cuando se entere de estas muertes. Gamilat, un gran héroe. La gente no habla de otra cosa. Pareces preocupada. La causa rebelde es justa, pero presenció ocasiones donde los aldeanos se ven en medio de la batalla y pierden la vida. ¿Has hablado con él sobre esto? Para él son mártires. Su muerte anima a familiares a unirse a los rebeldes. ¡Casta! ¡Fuego! ¡Salid ya! ¡Ataquen que salgan! ¡Sacadla! ¡Por el pasaje! ¡Tenemos a su líder! ¡Tenemos a su líder! ¡Tenemos a su líder! ¡Sacadla!